Palpable, pues es Fresniño, en el municipio de Fresniño está ausente su gobernante, se fue de vacaciones, no sabemos a dónde, pues supuesto que no, ni permiso pide. Los mismos medios trataban de localizarlo para una entrevista y nunca se apareció, ni cómo se iba a aparecer si estaba de vacaciones. La Secretaría les dio una semana de vacaciones a los directores, nosotros hemos dicho que en el caso de los directores y en el caso de la gente de confianza debe de estar atendiente, debe de estar ahí y no darles vacaciones para que no dijeran nada. No hay quien atienda en Fresniño, en el caso, claro, es Fresniño, donde irresponsablemente mejor decide irse de vacaciones, de paseo, como si estuvieran también las cosas en el municipio. Entonces, estas frivolidades no las podemos permitir y las vamos a seguir denunciando cuantas veces sea necesario. Gracias.